No volverán al poder, grita la conciencia pública, muera la cuarta república, tenemos que defender de este nuevo amanecer, no queremos corrupción, tampoco mala gestión, que florezcan las misiones y también las convicciones de patria y revolución. A la vez que ratificamos nuestra solidaridad con la lucha de todos los pueblos que enfrentan la dominación imperialista. Y en esa dirección se pronunció el buro político, en particular en solidaridad con el pueblo colombiano y en el reconocimiento de todas las formas de lucha de masas revolucionarias que el pueblo colombiano ha decidido darse. El Partido Comunista reconoce todas las formas de lucha del pueblo colombiano y expresa su solidaridad con las mismas. Y en tal sentido el Comité Central aprobó hacerse parte de la iniciativa popular que se está planteando para el día viernes 11 de julio, con motivo de la presencia en Venezuela del representante de la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano, como es el caso del presidente Álvaro Uribe. El Partido Comunista, la juventud comunista, se hace en parte, nos movilizaremos el próximo viernes 11 para decirle a Álvaro Uribe que el pueblo venezolano no comparto su política guerrarista, su política terrorista, su política narco paramilitar, su política al servicio del imperialismo, su papel como Estado oligárquico terrorista, narco paramilitar, su papel al servicio de la dominación del imperialismo. El Partido Comunista entiende que en las relaciones internacionales se dan varios niveles. Las relaciones entre Estados, que expresan pues los presidentes y jefes de Estados. El Partido Comunista valora como positiva las relaciones con todos los gobiernos del mundo que debe tener el Estado venezolano. Las valoramos, las apreciamos, las consideramos correctas. Una política de relaciones con todos los países del mundo. Ahora bien, ese es el papel del Estado venezolano, de sus instituciones estatales. El Partido Comunista como movimiento y como fuerza revolucionaria de carácter internacional juega un papel distinto a las instituciones del Estado y por tanto expresamos nuestra solidaridad con los camaradas que enfrentan al imperialismo, con los camaradas que enfrentan en este caso a la oligarquía colombiana y en particular expresaremos nuestra solidaridad con la protesta indígena que en el departamento del Cauca se está realizando por el asesinato de varios integrantes de los camildos indígenas. Masacre realizada por el gobierno de Uribe recientemente. En solidaridad con los trabajadores y el movimiento euro y sindical colombiano que hasta hace unos días atrás, en lo que va de este año, ya tiene 28 dirigentes sindicales asesinados por el gobierno de Uribe. En solidaridad y en demanda de la libertad del camarada dirigente sindical del Partido Comunista colombiano desaparecido Guillermo Rivera desaparecido el 22 de abril del presente año. Eso es parte del porqué el Partido Comunista se une a la acción popular que el próximo viernes 11 de julio se estará realizando con motivo de la visita del más convicto representante del imperialismo en América Latina y representante del Estado terrorista, narco paramilitar colombiano, señor Julio Vélez. No volverán al poder, grita la conciencia pública, muera la cuarta república, tenemos que defender de este nuevo amanecer, no queremos corrupción, tampoco mala gestión, que florezcan las misiones y también las convicciones de patria y revolución. Gracias. 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 Gracias.